Muchas gracias, sean todos bienvenidos a esta sala virtual de la Dirección General de Educación Primaria. Como nos dijo nuestro gato ético, ¿ya lo ubicaron? ¿Ya ubicaron al gatito? Muy bien, allá está nuestro gato que fue el que nos dio la bienvenida. Pues yo les quiero decir que les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación de estar acá con nosotros. En esta sala están niños de quinto y sexto de diferentes escuelas primarias del Estado de México y queremos hoy platicar con ustedes, dialogar sobre un tema muy importante que es la legalidad. Ustedes todos o si no todos, sí, la gran mayoría de ustedes participaron en un concurso de dibujo, ¿cierto? A ver, levanten la mano quienes participaron. Ah, muy bien. Felicidades porque ustedes están acá en esta sala porque, ¿qué creen? Sus dibujos fueron ganadores de la etapa regional y por eso hoy acá los invitamos para platicar sobre los valores. Ustedes, al hacer su dibujo y su cuento que nos mandaron acá a Toluca, a la Dirección General de Primaria, ustedes se convirtieron en vigilantes de la honestidad, ¿cierto? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Y ustedes hicieron sus dibujos muy bonitos y también esos cuentos muy bonitos y por eso ahora están acá con nosotros. ¿Qué les parece? ¿Les gustó que los hayamos invitado? Sí. Sí. Bueno, pues sean todos ustedes muy bienvenidos y les felicitamos por estar trabajando mucho sobre los valores y su formación y la invitación, como ustedes dijeron en sus cuentos, que esto es de todos los días. Fíjense que el gobernador del estado, ¿ustedes saben cómo se llama el gobernador del estado? Alfredo del Mazumata. Es cierto, perfectamente. Bueno, el gobernador del estado, Alfredo del Mazumata, ha instruido a todas las instituciones que trabajemos para que en nuestra sociedad, a todos los niveles, en las instituciones, en las escuelas, en las familias, haya una convivencia con valores. Y un valor es la honestidad. Y un valor es la honestidad. Y tenemos que actuar esa honestidad con legalidad. Y ahora vamos a trabajar estos valores. ¿Les parece? Sí. Sí. Pues sean todos ustedes muy bienvenidos. Y para eso está con ustedes la maestra Graciela Martínez, que de cariño le decimos la maestra Chelita. Y está el maestro Fabián, que de cariño le decimos el maestro Fabi. Pues todos ustedes sean muy bienvenidos. Y a mí me da mucho gusto decirles que ahora la maestra Chelita y el maestro Fabi son los que van a platicar con todos y cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos. Buenos días, maestra Chelita. Hola, buenos días, Fabi. Hola, muchachos. Hola. Pues el día de hoy vamos a dialogar sobre lo que haríamos en diferentes situaciones de nuestra vida diaria. ¿Qué haríamos nosotros? Y por qué actuaríamos de cierta manera ante diversas situaciones. ¿Vale? Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Y como lo decía la maestra Puré, nuestra directora general de primarias, ella nos mencionaba que tendremos que trabajar en esta mañana algo relacionado con el respeto a las normas para convivir mejor, ¿verdad? Y para iniciar, quisiéramos preguntarles, ¿qué tipo de juegos les gusta más? Yo. Sí, adelante, Katy. Ah, las escondidas, las correteadas, el hielo y el cerillo. Muy bien. Ok, Katy, gracias. Gracias. A ver, cuéntame, ¿de dónde nos acompañas? Del Estado de México. No, ¿cuál? Ah, muy bien. ¿Qué juego te gusta? ¿Qué te gusta jugar con tus amigos? Las atrapadas y las escondidas. Ah, muy bien. Aunque ahorita en este tiempo de pandemia a lo mejor no tenemos tantas posibilidades para salir a jugar con nuestros amiguitos, ¿verdad? Y ahorita se pusieron muy de moda algunos juegos de mesa, algunos juegos que podemos hacer con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros papás. Chelita, por ejemplo, ¿qué juego te gusta practicar ahorita que están en casa con la familia, Chelita? Ay, pues a mí me gusta mucho jugar ajedrez y me gustan mucho las damas chinas. También en maratón no juego. Esos son los juegos que me gustan. Turista también, el turista también me gusta. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Camila, Ana Camila. A mí me gusta jugar al ajedrez y al turista. Ah, muy bien. Ok. Gracias, Ana Camila. Meredy. Me gusta más es el de pirañas chifladas y yenga. Ah, ok. Y el yenga, ¿verdad? Es divertido el yenga. Hay alguien, es pequeñita, tiene Jesús en la computadora, pero ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo Daisy Rubí y a mí me gusta jugar el dominó y vengo del municipio de Uxoloapan, mi escuela es Hermeneglido Galeana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Daisy. Pues fíjense que hay un juego que se llama, y que ya tiene muchos años, que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños, que se llama El Gato. ¿Algunos de ustedes han jugado El Gato? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se juega El Gato? Ángel Karim, creo que querías comentar. ¿Has jugado El Gato, Ángel? Sí. ¿Sí? ¿De dónde nos acompañas, Ángel? De Nopaltepec, Estado de México. Gracias. ¿Cómo se juega El Gato? A ver, cuéntanos. Es un recuadro con nueve espacios y debes de formar una línea recta con círculos o X, en diagonal, vertical, horizontal. Perfecto, Ángel. ¿Qué tienen de particular los juegos, sobre todo los juegos de mesa? Y casi todos los juegos. ¿Qué tienen de común en todos los juegos? ¿Qué tienen? ¿Tienen algo? Que sea el juego que sea, debemos de respetar. Las reglas. Las reglas, ¿verdad? Sí. En todos los juegos, o en la mayoría, hay reglas, ¿verdad? A veces, hasta cuando nos inventamos un juego, le ponemos reglas para organizarnos. Y el juego del gato también tiene algunas reglas, como nos decía Ángel Karim, ¿verdad? Ahora, Chelita, vamos a observar ahorita un gato, un cartel de un gato que ya alguien jugó. Ahí está el gato. Ajá. A ver, señor gato ético. En la casa y en la calle, ponen práctica valores, normas y principios con el gato ético. Gracias, gracias, señor gato. Chelita, ¿qué vemos en este cartel que tiene un gato? Yo veo que este gato ya está jugado. Alguien ya ganó. Es lo que veo. Y veo también, como dijo nuestro amigo, muchos dibujos. Pero cada dibujo tiene escenas diferentes. Que a mí me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, veo una niña que está tirando la basura en el cesto. Veo dos niños que se están viendo porque parece que se están gastando una broma. Leslie, Pamela, ¿nos quieres platicar? ¿Qué observas? Una niña que está tirando la basura en el bote de basura. Otros niños están jugando y otro tiró su celular. Sí, ¿verdad? ¿Se le cayó el celular? A ver. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Yo. Sí, adelante. Yo veo unas imágenes que a la niña que se le cayó su teléfono, la otra niña lo juntó y se lo regresó. Se lo regresó, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Ven un policía? ¿Un agente de tránsito? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Se pasó la luz roja. Se pasó la luz roja. Muy bien. Y también hay unos niños en el centro, ¿verdad? Del gato. ¿Qué dice ahí este ángel? Ética, valores, leyes, normas y principios. Muy bien. Muy bien. Pues, este gato, si lo vemos ya de manera general, vamos a ver que nos sitúa en diferentes circunstancias, diferentes cosas que les pasan a los pequeñitos, a los familiares. Y, ¿alcanzan a ver algún recuadro que están en la escuela? Sí. 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 ¿Hay cosas que están en la calle? Sí. Y, ¿también en la casa? Sí. Sí. Entonces, aquí estamos viendo que en todos lados podemos poner en práctica nuestros valores, ¿verdad? Tanto en la casa, en la escuela, como en la calle. Vamos a ver una de estas escenas porque queremos que platiquemos sobre ello. Como decía Karim, hay diferentes situaciones y vamos a ver una de ellas en particular. Si te parece, Chelita, nos gustaría platicar, abrir el diálogo con nuestros estudiantes, con estos jovencitos tan listos, que nos van a ayudar a platicarnos qué observan del recuadro en donde está el policía de tránsito. A ver, la manita, levántala. Muy bien, Alexia. Qué gusto conocerte, Alexia. ¿Qué es lo que observas ahí, Alexia? Ayúdame. El señor se pasó la luz roja y quiere intentar arreglarlo con un soborno. Ah, ándale. Quiere intentar muy bien. Si recorremos un poquito el cuadro, hay otra escena también que continúa. Muy bien, tú misma, hija. Tú misma. ¿Qué más ahora observas aquí en este otro cuadro? El niño también le quiere dar dinero a su mamá para que lo deje salir y no lo ponga a hacer tarea. Ah, ¿y tiene relación con la escena que vimos hace rato, Alexia? Sí, porque nosotros intentan sobornar a una persona. Ah, muy bien, muy bien. Correcto. Bueno, Alexa ya nos da su interpretación de estos dos cuadros. Pero ahora, ¿qué creen? Yo les voy a narrar lo que sucedió en esta situación. ¿Sí me dan permiso? ¿Sí? Van a escuchar. ¿Qué creen? Dicen. Se llama aquí y ¿cómo nos arreglamos? El conductor es un señor que se llama Emiliano. Iba acompañado de su hijo. Llevaba mucha prisa debido a que se le hizo tarde para llevar a su hijo a la escuela. Su hijo tenía examen, muchachos. Pues iba a ser temprano el examen y se le había hecho tarde al señor. Salieron retrasados porque la noche anterior, ¿qué creen? Se desvelaron en un festejo. Eran los niños de la mamá de Rodrigo, que era el niño que acompañaba a don Emiliano. Y se desvelaron. Y ahí entre pláticas, bailes, risas, pues se les fue la tarde. Y pues Rodrigo se durmió tarde y todos en la casa se durmieron tarde. ¿Ustedes creen? Y entonces en ese sentido al otro día, pues a flojera levantarse. Los ojitos no se pueden despegar. Y entonces el niño le dijo, papá, papá, yo tengo examen. Tengo que llegar temprano. Vámonos. Entonces el señor, pues órale, súbete ya rápido. La leche, un licuado. Y exceden los límites de velocidad, ¿qué creen? Y el señor, aparte de eso, va arreglando sus asuntos. Porque va usando su celular también. Va usando el celular y excede la velocidad, ¿no? Porque dicen, en la ciudad la velocidad es de 60 kilómetros, 40, porque pues hay muchos peatones ahí. Entonces este señor, pues va rápido y ve la luz roja y dice, pues yo me la paso. Porque si no, no llego. Me va a detener mucho este momento de la luz. Y de aquí a que viene el verde, me la paso. Y entonces en ese no contaba con que un agente de tránsito vigilaba la situación y cómo estaba ocurriendo la vialidad en la ciudad. Y entonces le dice, alto, a ver, mi estimado, ¿qué es lo que pasa? Y entonces dice, se ha hecho acreedor a una infracción. Pasó usted la luz roja. Y entonces el señor no sabe qué contestar y dice, pues voy a sacar un agente de tránsito y te lo voy a dar a ver si no pasa nada. Y en lugar de que voy a llegar más tarde de lo que yo había pensado. Por otro tanto, el niño, pues ya el señor hace uso del soborno, como dijo nuestra amiguita hace rato. Y entonces el niño también quiere hacer lo mismo en su casa. ¿Por qué? Pues también aprendió eso allá. Y dice, pues yo también aquí lo voy a hacer igual. Y mi mamá me deja salir a jugar, aunque todavía no termine la tarea. Esa es la situación que se presenta. Entonces, frente a esta situación, a mí me gustaría saber, ¿qué harían ustedes? Ajá, frente a esta situación. Vamos a empezar a hacer algunas preguntas porque yo no encuentro, estoy en un dilema. No sé si yo haría lo mismo, no sé. Entonces, quiero que ustedes me ayuden a ver qué pudiera ser el señor Emiliano, qué pudiera ser Rodrigo, el agente de tránsito y la mamá. Fíjense, son cuatro actores los que están en este dilema y cada uno actúa de manera diferente. Pero como yo sé que ustedes son unos niños que son muy aplicados en la escuela, que han ganado un concurso muy importante, yo sé que ustedes me van a ayudar a que pueda encontrar una solución a esta situación que se enfrenta. Entonces, la experiencia aquí cuenta mucho. A lo mejor ha vivido algo parecido o lo ha visto. ¿Quién ha vivido algo parecido a esto que acabamos de narrar? Gatito Ético, ¿me ayudas? Ahora quiero ver las caritas. Eso, ahí estamos. ¿Quién ha vivido algo parecido? Meredith, escuchamos Meredith. Mi papá a veces ha tenido multas, pero él sí las acepta. No soborna a los policías. Ah, bueno, él sí las acepta. ¿Y tú has aprendido algo de eso, Meredith? Sí, yo aprendí que con el soborno no sirve porque de todos modos tienes que pagar la multa. Katy, a ver Katy. Katy, dinos Katy. Yo lo he visto una situación parecida. ¿En dónde, Katy? Platícanos, platícanos. Katy, ándale, ándale. Qué emoción. A ver, platícanos. ¿Qué viste? Vi que un señor iba a exceso de velocidad y la policía lo pararon. ¿Y qué más observaste? O ya no pudiste observar más. Dinos. Que dio dinero para que no le dieran la multa. Híjole, gatito, tápate los oídos porque eso no está bien. Dio dinero. Bueno, eso sucedió. ¿Quién más? Gracias, Katy. Qué linda, gracias. Yo vi una situación que también iba en exceso de velocidad. Pero el señor aceptó la multa. Pero yo entiendo que es como en esta situación que pasó en este dibujo que es mejor respetar las leyes. Muy bien, Daisy. Muy bien. Sí, Fabi. A ver, Marco. ¿Tú crees que todo se podría solucionar con sobornos en nuestra sociedad? No puedo solucionar todo con soborno. No, ¿verdad? ¿Por qué? Sobornar es malo. Sí. A ver, Daisy. Y después Carlos. Yo pienso que está mal sobornar y estamos rompiendo las leyes. Oye, Fabi, y si les vamos preguntando qué harían si ellos fueran los de la situación que vivieron, vamos a preguntarle aquí, ahora verán, ahora verán. Araceli, ¿qué harías si tú fueras Emiliano, el señor que iba manejando y que llevaba prisa? ¿Tú qué harías en ese momento? Este, pagaría la multa. ¿Cómo? Pagaría la multa. Ah, tú pagarías la multa. ¿Por qué, Araceli? Porque es lo mejor. Oye, Araceli, pero el señor se le va a hacer tarde. El niño tiene examen. Tiene que llegar. Pues me pasaría y luego regresaría. ¿Te pasarías? A ver, ¿cómo? Pagaría la multa. Pagarías tú la multa. Muy bien. Ángel Karim, ¿tú piensas que está bien que paguen la multa, don Emiliano, a pesar de que va a llegar tarde su hijo y quizá lo repruebe? No, es que lo que vaya a dejar al niño, que después regresa a pagar la multa. Ah, bueno, bueno. Ahí hay una alternativa. A ver, Ángel, ¿tú qué dices? Y después, Ana Camila. A ver, Ángel, ¿tú qué dices? Que primero hay que ser responsables por llevar a, pues, se puede decir que a mi hijo a la escuela y levantarme temprano y, pues, aceptar la falta. Muy bueno. Qué interesante. Ser responsable, ¿verdad? Y llevar a mi hijo y enfrentar. Perfecto. Ana Camila, ¿tú qué dices de lo que dice Ángel? ¿Estás de acuerdo? Sí, este, sí, yo lo que yo haría es que para empezar al día, al día anterior, me acostaría un poco más temprano, digo, más, no tan tarde, y me levantaría también más temprano. Y así me evitaría tener que pasarme el semáforo porque iríamos con tiempo extra y, pues, no pasaría la multa. Ay, qué bien. Prever, ¿verdad? Muy bien, Ana Camila. Tú eres una excelente ciudadana también. Daisy, ¿tú qué dices? Después, Meredy. Yo pienso que también tenemos que preparar antes las cosas y dormirnos temprano. También, este, para llegar temprano al examen y no pasar esas situaciones. Pero si el niño, yo me esperaría en el semáforo, es menos tardado, y pagar una multa por romper las leyes. Ok. Oye, Meredy, de aquí te voy a hacer otra pregunta. Tú quieres participar. ¿Tú piensas que el agente de tránsito actuó correctamente? Meredy. Yo digo que sí porque él se pasó una ley. Pero pobrecito señor, le dijo, déme chance de ir, de llevar, llevo a mi hijo aquí rápido. Y, ¿qué haría el de tránsito? Si el señor le suplica que lo deje ir. Yo le diría, le daría la multa y después que él la vaya pagando y si se acómola, pues ya tendría que llevarla a la casa, ¿no? Muy bien. A ver ahora, el gato quería participar, Fabi. ¿Le damos permiso al gato que participe? A ver, gatito, ¿tú qué nos puedes decir? Cuando yo iba a la escuela, maestra Churita, y se me hacía tarde y tenía examen, mi papá iba y hablaba con el maestro de la escuela de los gatos y se disculpaba para que me dejara entrar y me dejara presentar el examen. Y ahí, pues ya en ese caso, podía regresarse a pagar la multa. Claro. Sí, muy bien, gatito. Bien, ¿no, Fabi? Mira el gatito. Bien que nos aporta. Pero vamos a seguir, ¿ahora qué crees? Vamos a preguntarles a los compañeros algo más difícil. Toño, ándale, tú estás ahí bien vivaracho. ¿Tú piensas que después el niño Rodrigo actuó correctamente cuando le dijo a su mamá que le dejara salir y cómo se arreglaba? ¿Por qué piensas que hizo eso, Toño? No, porque debemos de ser responsables de hacer primero la tarea y después de hacer lo que queramos. Ah, muy bien. Oye, pero allá vio que su papá le pagó al agente de tránsito y salió adelante. ¿Se vale? Además, él quería jugar, Toño. ¿Esto se debe hacer? ¿Sí o no? ¿Por qué? Haría primero mi tarea. Ah, muy bien. Muy bien. Haría primero la tarea. Muy bien. Chelita, yo creo que sería importante también conocer el punto de vista de qué pasaría o qué hubiera pasado si el señor se pasa el alto y no le dan la multa. ¿Qué podría haber provocado? ¿Qué provocaría? Podría pasar un accidente y aparte, si se seguirían pasando los semáforos, porque los semáforos sirven para que te detengas y pasen los coches del otro lado. Exacto. Y de la otra calle. Y si tú te pasas y un coche va, puedes chocar con él y pasar un accidente. Imagínate, ¿qué sentirías, Ángel Karim, si esa persona se hubiese pasado el alto y tú con algún familiar fueras en el otro auto y se hubiera estrellado o se hubiera chocado contigo? ¿Qué sentirías? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría ahí, Ángel? Un accidente y nos terminaríamos en el hospital. Exacto. Por eso tenemos que respetar las reglas. Exactamente, ¿verdad? Porque las reglas nos permiten a todos convivir mejor. Entonces, tal vez sobornando a alguien, podemos salir de ese momento del problema, ¿verdad? Pero podemos afectar a otros, porque a lo mejor el señor, este, Chelita, si entonces le da el soborno al agente de tránsito, lo deja libre y dice, ah, qué fácil es, ¿no? Entonces, así lo voy a ir arreglando, como su hijo con la mamá, ¿no? Que ya no quería hacer la tarea. Y dice, ah, pues así lo puedo arreglar. Pero ese acto puede provocar y dañar a otros, puede provocar muchos accidentes. Sí, Fabi. Hay un niño que se llama, aparece aquí como Galaxy 20, ¿sí? ¿Galaxy? Sí. Ah, no, pero ya participaste, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hijo? Tu micrófono. ¿Toño, no? ¿Te llamas Toño? No. ¿Cómo te llamas? Baruc Alejandro. Ah, Baruc, ah, sí, aquí te tengo, Baruc. Tú coméntanos también, este, en esta situación que estamos, que estamos analizando, tan importante. ¿Por qué el niño, bien, tú, si fueras el niño, este, Rodrigo, cuando ibas con, con tu papá, ¿qué le hubieras dicho a tu papá? Yo le diría que no es bueno sobornar y que hubiera tenido más problemas. Ah, muy bien. Nuestro gato también quería comentar algo. A ver, nuestro gatito, ¿qué nos dice? Y, mi hija, chiquita, que es peligroso también pasarse los saltos por la gente que va caminando y los perros y los gatos. También, ¿verdad? También habitan y coexisten con nosotros. Fíjense todo lo que tenemos que ver, muchachos, y valorar. Pues, qué bueno que piensan así, porque, ¿qué crees? A ver, Meredi, ¿tú qué quieres decir, hija? Escuchamos. Yo le diría, si él fuera mi padre, yo le diría que no está bien sobornar y que tiene que aceptar su multa con honestidad. Muy bien. Ah, ok, correctamente. Y el señor de tránsito, tampoco permitir nada de eso. ¿Cómo ven en esa situación? Eso se llama soborno y ustedes lo dijeron muy bien. Y el soborno es un delito, se considera como un delito y se castiga con la ley. ¿Verdad? Porque se infringen las reglas. Exactamente, Chelita. Y pienso, ahí hay una imagen en donde el niño que acompañaba al papá, después quiere sobornar a su propia mamá, ¿verdad? Sí. ¿Creen que se aprenda esto? ¿Este tipo de comportamiento, esta conducta se aprenderá? ¿La podemos aprender de otros? Sí. ¿Cati? Sí. ¿Cati, querías comentar? Sí. Que, por ejemplo, sí lo aprenden, pero a veces aprenden las cosas más malas. A veces aprendemos cosas malas, ¿verdad? Eso es cierto. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Daisy, ¿querías platicarnos algo? No tenemos que seguir los mismos pasos que nuestros papás, que están incorrectamente. Sí, ¿verdad? Ustedes ya tienen esa capacidad, ustedes ya son niños de sexto, de quinto, y tienen esa posibilidad de ver y de separar lo que está adecuado o no adecuado para nuestra mejor convivencia, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que lograr que nuestros compañeritos de primero, de segundo, de tercero, también se den cuenta de que a veces las cosas que hacemos no son las más adecuadas para que convivamos bien en nuestras escuelas, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues, Chelita. Sí, y ahora estamos aprendiendo que el soborno es cuando alguien recibe indebidamente dinero o una dádiva o algo que nos quieran dar para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto. Ajá. Entonces, aquí aprendimos, y a lo mejor ya lo saben, solamente hay que mirar las cosas ahora de otra manera, y yo pienso que ustedes lo han hecho muy bien, y entonces el gato, por eso se llama nuestro gato, gato ético, porque aprendemos de lo que hacemos y aprendemos a analizarlo como lo acabamos de hacer en este momento, y a tomar decisiones, que eso es lo importante. Lo que ustedes expresaron, muchachos, es que supieron tomar decisiones cuando decían, yo no lo haría, yo le diría que pagara, yo me iría a la escuela y después regresaría. Esas son pequeñas decisiones que se logran conquistar después de haber analizado una situación como esta, y entonces, en un gato como el que estamos jugando, ese es un ejemplo que está en nuestro gato ético, ajá, y que así lo jugamos, y en ese gato ganamos todos, y ganamos todos como sociedad, ¿no, Fabi? Sí, Chelita. Pues ya no me voy a agradecerles a los chicos que estuvieron aquí, que nos ayudaron a resolver este dilema, porque yo no podía, Fabi, yo no sabía qué hacer, de verdad, estaba yo en un conflicto. Antes, Chelita, me gustaría preguntarle a nuestro gato ético, ¿qué aprendió? ¿qué aprendimos, señor gato? Señor gato. Aprendimos que tenemos que respetar las reglas, por eso no vamos a copiar en los exámenes, y les vamos a ayudar a nuestros papás, y a nuestros compañeros, y a nuestros maestros a ser honestos. Muy bien, gracias, señor gato. ¿Algo más que quiera alguien comentar? Viendo la frase del mes, que es pensar antes de decidir. Muy bien. Para mí es importante pensar antes de decidir, por ejemplo, este es un ejemplo que nos pone nuestra maestra, ¿qué hacemos primero? Ponernos a jugar o hacer nuestra tarea. Yo elegiría hacer mi tarea para después ya jugar y no me estén diciendo de la tarea. Excelente, pensar antes de decidir, ¿verdad? Muy bien, excelente. Baruc. Yo aprendí de esta clase que tenemos que hacer lo correcto y hacer el bien para no tener problemas. Excelente. Muy bien, muy bien, Baruc. Ángel Karim. Tenemos que aprender a decir, yo fui, y asumir nuestra responsabilidad. Excelente. Muy bien, Ángel. Muy bien. Daisy, ¿querías decir algo? Sí, que también tenemos que hacer lo correcto y no lo incorrecto, y no romper las reglas. Excelente. Diego, también nos quería decir algo. Gracias, Daisy. Diego. No seguir los ejemplos de nuestros papás si sabemos que están mal. Muy bien, muy bien. Bien, Diego. Gracias. Meredith. Sí, yo aprendí que tenemos que respetar a los demás y respetar las normas y leyes para no perjudicar a los demás. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Meredith. Katy, ¿algo que nos quieras comentar? La honestidad es muy importante para que nos vaya bien en la vida. Excelente. Adelante. Ángel Karim. Siempre tenemos que llevar nuestros valores con nosotros. Sí, ¿verdad? Anteponer los valores. Sí, forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Nos sostienen como seres humanos. Se llevan muchos aplausos, Fabi. Ya no me alcanzan las manos. Tú, gatito, ayúdame. Se llevan muchos aplausos. Pero aparte de los aplausos por todo lo que contestaron, es que analicemos siempre todas las situaciones que ocurren, desde diferentes formas. ¿Qué pensaba la mamá? ¿Qué pensaba el niño? ¿Qué pensaba la gente de tránsito? ¿Qué pensaba el señor? Porque cada uno piensa diferente. Y aquí lo vimos, pensaron ustedes diferente. Y analizar las situaciones con calma para llegar a tomar decisiones justas y honestas. Pues muchísimas gracias. Ya que están platicando un buen los niños, ya nos tenemos que ir como todo en la vida. Cuando ya nos van gustando las cosas, ¿qué creen? Pasamos a otras mejores. Pasamos a otras mejores. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Un aplauso a todos porque fue una excelente mañana de trabajo. Les abrazamos a la distancia. Muchas felicidades. Son ustedes muy inteligentes y tenemos seguridad de que actuarán de la manera más honesta y más cercanos a esos valores de los que hablábamos. Bueno, pues aquí estamos compartiendo con todos estos niños que a mí me parece son unos niños que saben muy bien convivir con valores. Creo que nos han dado un ejemplo, una muestra de que sí se puede vivir con valores. Creo que ellos los practican porque lo que nos comentaron fueron muy en positivo. Y también me parece que en sus familias igual ellos tienen el ejemplo de sus familiares para actuar con valores ante las circunstancias. Yo les felicito porque además de ya conocer sus dibujos y sus cuentos, ahora los pudimos conocer a ustedes, aunque sea a través de la cámara, pero como decía la maestra Chelita, nos vamos ya con la imagen de sus caras en nuestros corazones. Y les invitamos a los corazones. Y les invitamos a los corazones. Y les invitamos a los corazones. En nuestras escuelas. En nuestras escuelas y en la sociedad, en la calle, en las instituciones, sea una convivencia armónica. ¿Les parece? ¿Todos gatos éticos? Para promover los valores y el respeto a la legalidad y la honestidad, el respeto a sí mismo. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado en esta reunión, en esta plática. Y les deseamos que tengan mucho éxito en su vida diaria, en la convivencia con sus papás, con sus hermanos, con sus familias y también con sus compañeros. Y que en un futuro que ustedes van a ser los que tomen las decisiones para su comunidad, para el Estado y para el país, también practiquen estos valores, se acuerden de esta sesión, se acuerden de sus dibujos y de todo lo que ustedes plantearon acá. Pues muchas gracias. Les felicitamos. Les pedimos que por favor todos se cuiden. Cuídense ustedes. Cuiden a sus familias porque también ese es un valor. Si me cuido yo, estoy cuidando a los demás. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.